¿Qué es la web de beautycoach.es? Hace 15 días nace beautycoach.es, una web de peluquería, peluquería profesional, pero dirigida al sector del consumidor final. Es una web en la cual, además de ofrecer dos servicios de asesoría online y un servicio de beautycoach, de entrenador de belleza, ofrecemos información, consejos, pero siempre dirigidos y con un lenguaje dirigido al consumidor final. Ofrecemos dos servicios, básicamente. Un servicio de asesoría online, en el cual a través de fotografía del cliente, tanto de perfil como de frente, les vamos a hacer un análisis visajístico de su rostro. Vamos a analizarlo y a darle todas las armas para que el cliente pueda potenciar su rostro o armonizar su rostro. Nosotros nos posicionamos como asesores. No tenemos ninguna tendencia, no creamos tendencia, sino que asesoramos. Con lo cual, nosotros lo que le damos es las armas para que cada cliente, en función a su personalidad, a su manera de ser y a su vestuario, pueda optar por armonizar su rostro o bien por potenciar su imagen. Y luego tenemos el Beauty Coach Service, que es un servicio muy personal, muy especializado, es un servicio muy exclusivo, en el cual el cliente contrata los servicios de un entrenador de belleza, de un auténtico entrenador, que lo que va a hacer es cuestionarle, va a hacer que se pregunte el por qué hace algo en el cabello, para qué hace algo, y en el que es el cliente el que va a descubrir cuál es su imagen, el que va a descubrir qué imagen quiere dar en cada momento, y en el que el coach, el entrenador, lo único que va a hacer es acompañarlo y darle las armas, y darle lo que él va a necesitar para conseguir esos efectos.